Hola que tal amigos y amigas, buen día, pues así es, hay que hablar sobre una serie de importantes proyectos de infraestructura anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, están básicamente destinados a impulsar el crecimiento económico y generar empleos en México, algo que desde siempre se ha buscado y este sexenio ha logrado hacer con éxito pero bueno, AMLO anunció la construcción de dos plantas de liquefacción en el estado de Tamaulipas con una inversión estimada de 5.500 millones de dólares estos proyectos desarrollados por la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, en colaboración con la empresa New Fortress Energy tienen como objetivo generar empleos en la región y exportar gas a Europa mediante barcos de carga es una propuesta bastante interesante, una de las plataformas estará ubicada en las aguas de Altamira y se espera que esté operativa en julio o en agosto la autorización para exportar gas natural al exterior fue otorgada por el Departamento de Energía de Estados Unidos en marzo pasado esta iniciativa no solo impulsará la economía de Tamaulipas sino que también fortalecerá la posición de México como un claro e importante exportador de gas natural es una promesa bastante interesante, una promesa bastante esperazadora AMLO destacó la compra de 13 centrales eléctricas pertenecientes a la empresa española Iberdrola por parte del gobierno federal esa noticia ya se la saben ustedes estas adquisiciones que representaron una inversión de 6 mil millones de dólares buscan incrementar la generación eléctrica de la CFE con la incorporación de estas plantas la CFE pasará de generar el 38% al 55% de energía eléctrica en México estamos hablando de que vamos a pasar de tener la minoría a la generación de mayoría o sea es algo brutal para el final del sexenio que ya estamos a próximo a nada de terminarlo se espera que la CFE alcance una generación del dijimos antes del 55% pues se espera que llegue un alcance de generación del 65% de todo el consumo del país sería algo bastante memorable sin duda alguna marcaría la historia de México en términos eléctricos obviamente en términos en avances obviamente es que esta estrategia pues sí, fortalecerá la autonomía energética de México y reducirá la dependencia de fuentes externas el gobierno de AMLO y la empresa Grupo México dirigida por el multimillonario Germán Larrea también llegaron a un acuerdo para la entrega de 180 kilómetros de vías férreas en Veracruz esa noticia también se la saben ustedes estas vías serán utilizadas para completar el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Terhuantepec que bueno, básicamente busca conectar el Golfo de México con el Océana Pacífico Ferro Sur, subsidiaria de Grupo México recibirá una concesión de ocho años adicionales para la explotación de las vías a cambio de devolver el tramo que será utilizado por el gobierno para la construcción del tren transísmico y bueno, es un proyecto de transporte de carga y pasajeros en la región el ferrocarril del Istmo de Terhuantepec SADCB dependiente de la Secretaría de Marina será el responsable de garantizar las condiciones óptimas de seguridad así como los costos y gastos relacionados con la operación y el mantenimiento de la vía los laderos y los patios en los tramos mencionados bueno, igual van a ir de cuenta Ferro Sur, por su parte solo deberá cubrir la tarifa correspondiente a su derecho de paso este acuerdo permitirá avanzar en el desarrollo del corredor interoceánico una iniciativa bastante estratégica que tiene como objetivo pues eso, mejorar la conectividad y el comercio entre los océanos Atlántico y Pacífico estas inversiones y proyectos de infraestructura traerán consigo, pues sí, una serie de beneficios tanto económicos como sociales para México en primer lugar la construcción de las plantas de liquefacción en Tamaulipas generará empleos directos e indirectos en la región lo que impulsará la economía local y mejorará las condiciones de vida de los habitantes que bueno, a fin de cuentas esa es una de las cosas bueno, si no es que la cosa más primordial que debe de haber los ciudadanos además, la exportación de gas natural a Europa fortalecerá la posición de México pues como un actor relevante en el mercado energético internacional y generará ingresos significativos para el país se lo repito, es una propuesta bastante interesante muy llamativa esto lo hacen varios países incluso potencias entonces que haga esto México la verdad que llama la atención y para bien asimismo la expansión de la generación eléctrica de la CFE permitirá pues una mayor autosuficiencia energética y reducirá la dependencia de importaciones de energía esto contribuirá a la estabilidad del sistema eléctrico nacional y a la protección de los intereses energéticos de México en cuanto al corredor interoceánico pues bueno, su desarrollo potenciará potenciará el comercio y la logística en la región al facilitar el transporte de mercancías entre los océanos Atlántico y Pacífico lo repetimos esto fomentará pues sí la inversión y el desarrollo económico en las áreas circundantes creando empleos y oportunidades para las comunidades locales además el proyecto del tren transísmico no sólo será un medio eficiente de transporte de carga sino que también pues mejorará la conectividad y la movilidad de las personas promoviendo el turismo y el intercambio cultural a lo largo de la ruta estas iniciativas forman parte de una estrategia muchísimo más amplia para fortalecer la infraestructura en México y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible el enfoque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues es la inversión en infraestructura y es fundamental para impulsar el desarrollo de diversas regiones del país y pues bueno generar empleos de calidad además estas inversiones no sólo se limitan al presente sino que también bueno es lógico no están pensadas para tener un impacto duradero en el futuro de México la expansión de la generación eléctrica la exportación de gas natural y el desarrollo del corredor interoceánico sentarán las bases pues para eso para un México muchísimo más competitivo y próspero en los años venideros la verdad es que son propuestas bastante interesantes algo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha logrado diferenciar de los otros y nada esperemos que todos los proyectos que están en puerta a corto a mediano y a largo plazo prosperen de la mejor manera posible sabemos que así será los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube lo pueden encontrar como EmilioMZ ahí también estaremos informando si te gustó el video por favor deja tu like suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas te veo en la próxima cuídate mucho pásala bonito y hasta luego